Another, other, others. Aclaremos esto de una vez por todas y para siempre. Another se usa en singular. We can meet another day. We can buy another book. Y le vamos a poner un warning porque si va seguido de un número lo puedo usar en plural. Ejemplo. I need another three pencils. We can include another two people in the class. Other va seguido de un sustantivo en plural. We are going out but other people prefer to stay at home. They play football but their friends prefer other sports. Y others no va seguido de ningún sustantivo. ¿Por qué? Porque es un pronombre. I like romantic movies. I prefer others. Did you buy those English books? No. I bought others. Ya lo sabes. Another con sustantivo en singular. Other con sustantivo en plural. Y others sin sustantivo. Si he conseguido dejarte esto un poquitito más claro y lo has entendido bien, déjame un like. Bye. Bye. Gracias.